Amor, esperanza, humanidad y respeto son valores que nos comprometen ante los padres de niñas y de niños quienes enfrentan con valentía este flagelo del cáncer infantil que cobra una especial relevancia cuando ponemos por delante el corazón. Una ciudad que cuida a su niñez es una ciudad que tiene futuro porque basa sus acciones en valores que se traducen en una sociedad que se ocupa de ellos y que también impulsa la prevención en el cuidado de la salud entre sus habitantes para poder evitar males que pudieran ser mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!